El 31 de julio concluyó el primer turno de los talleres de verano... ...organizados por la Ludoteca de Tarazona. Para celebrarlos organizó una fiesta romana. Niños y monitores iban ataviados como en la época de Turiaso. Pues hoy por ser el último día de julio, el final del primer turno... ...de los talleres de verano, hemos celebrado una fiesta romana... ...porque este mes hemos colaborado con la Fundación Tarazona Monumental... ...y hemos llevado a cabo actividades relacionadas con la cultura romana... ...como por ejemplo un mosaico, hemos hecho escudos, espadas... ...también las niñas del grupo 5 han hecho una gincana para los más pequeños... ...con pergaminos y todo eso... ...y también les hemos explicado un poco la cultura romana, las costumbres y eso... ...hicimos una excursión al Museo Arteológico. Los niños han venido disfrazados de casa y durante estas semanas... ...les hemos hecho en la ludoteca escudos y espadas... ...y para las niñas unas ramitas para el pelo de laurel y brazaletes. Había hinchables, música y juegos, los niños se lo pasaron en grande. Tengo 8 años y me llamo Pablo Calabia... ...y lo que más me ha gustado de la ludoteca de los talleres de verano... ...me han gustado las manualidades y es la segunda vez que he estado en los talleres. En este primer turno ha habido más niños que nunca, casi 400. El balance es muy positivo, ahora en agosto desciende muy poco el número de participación. Pues el balance de este primer turno de los talleres del mes de julio... ...ha sido extraordinario, los padres están bastante satisfechos... ...los niños también... ...lo único que se nota un poco la afluencia de niños... ...que hay muchísimos más en el mes de julio que en agosto. En el mes de julio hemos tenido 390 niños... ...y en agosto pues cambian a 175, baja un poco el número. Ya está planeada la programación del segundo turno y hay actividades muy interesantes... ...como el poder conocer los oficios de la ciudad. No, tenemos algún taller diferente como el taller de medio ambiente... ...que nos ha llevado a cabo en julio. Tenemos un taller de los oficios para que los más pequeños... ...y en realidad todos conozcan un poco los oficios típicos de la zona... ...panadería, mecánicos... ...la idea es llevarlos a los diferentes sitios... ...para que puedan ver cómo se desenvuelven y cómo se realizan los diferentes oficios. Luego vamos a seguir colaborando con Tarazona Monumental... ...haciendo el mosaico que estamos realizando con los chicos. Seguiremos también con Patrimonio... ...que es lo que ha podido desarrollar esta fiesta romana... ...entonces seguiremos con las actividades romanas... ...para que la tanda de agosto también pueda participar en esto. En julio fue el turno de la exhibición de la Guardia Civil... ...y en agosto los monitores esperan poder contar con los bomberos... ...para que hagan una demostración a los chicos. Pues en principio la exhibición de la Guardia Civil es algo que hacemos en julio... ...en agosto solemos hacer otro tipo de exhibiciones... ...este año pues no sé si vendrán los bomberos, lo vamos a intentar. De todas maneras lo de la Guardia Civil nos encantó muchísimo a todos... ...porque habían variado las actividades de otros años... ...lo de los perros les encanta a los chicos... ...las pruebas que les hicieron también... ...y por supuesto el año que viene si podemos lo vamos a volver a intentar. ... ...en agosto comenzará... ...